¡Vamos, vamos, vamos! Ubicándose en el partidor, los competidores de esta primera carrera No corre ten con ten Piyancho, su color de gorra verde Se ubica a Gran Terroa Va a ingresar Puerto Funk De reírse Don Astuto Va a ubicarse Piyancho, un buen combate Preparándose Partieron Por fuera Gran Terroa en la delantera Por el centro Puerto Funk Al primer lugar En el segundo Río Mayores Tercero Pocicandi Tercero queda por los palos del Rocío Cuarto por fuera se ubica Río Mayores Están entrando a tierra derecha A corta distancia por los palos del Rocío Pasa al primer lugar Segundo Puerto Funk Este no aumenta el primer lugar Segundo del Rocío Tercero Pocicandi Cuarto queda por el centro Julia Domna Pasaron los 400 A corta distancia Julia Domna Pasa al primer lugar Segundo Puerto Funk Tercero del Rocío Cuarto Pocicandi Pocicandi Quinto por los palos Piyancho Este pasa al cuarto lugar Del Rocío de Reírse Y es la prueba inaugural Segundo al 10 Julia Domna Gana ahora en el Corral de Osvaldo Urbina Adiviendo de 5 con 90 Había trabajado también en el Hipódromo Chile El tercer lugar del número 9 Piyancho Que siempre se mantuvo como favorito Y termina tercero Esperamos el orden oficial Primera carrera Primera carrera Primero el 3 Puerto Funk Segundo el 10 Julia Domna Tercero el 9 Piyancho Cuarto el 5 Ahí viene Ahí va Quinto el 7 El hora Armando Ganada por un cuerpo El tercero un cuerpo Tres cuartos El cuarto un cuerpo Un cuarto El tiempo 58 segundos Y 46 centésimas El tercero un cuerpo Partieron Por fuera Gran Terroa En la delantera Por el centro Puerto Fona Al primer lugar En el segundo Río Mayores Tercero Positandi Tercero queda por los palos Del Rocío Cuarto Por fuera se ubica Río Mayores Están entrando a tierra Derecha A corta distancia Por los palos Del Rocío Pasa al primer lugar Segundo Puerto Fona Este no aumenta el primer lugar Segundo Del Rocío Tercero Positandi Cuarto Queda por el centro Julia Domna Pasaron los 400 A corta distancia Julia Domna Pasa al primer lugar Segundo Puerto Fona Tercero Del Rocío Cuarto Positandi Quinto Por los palos Por los palos Piancho Este pasa al cuarto lugar 200 metros finales Julia Domna En el primer lugar Segundo Puerto Fona Este reacciona por el lado interior Puerto Fona Nuevamente al primer lugar Segundo a pescueso Queda Julia Domna Tercero Queda Piancho Fácil Puerto Fona Y gana Puerto Fona A Julia Domna Tercero Piancho Cuarto Ahí viene y va Quinto Lo arramando Después viene Estendido Cero Positandi La última Subicación es Río Mayores